TIPOS DE GÉNEROS LITERARIOS 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 TIPOS DE GÉNEROS 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 ¿Estabais hablando? Que yo no he sido, maestro, que yo no he hablado. Uy, yo no he ido. Maestro, si yo no he copiado, tú sabes que no he copiado. ¿Y Johanna, qué pasa? Que ellos no han sido. ¿Y entonces quién? ¿Qué, hermano? Sí. ¿Manu? Que me está calumniando. ¿Que te está calumniando? ¿Por qué? Porque me tiene manía. ¿Que te tiene manía? Que se llama conmigo y le caigo mal. ¿Qué pasa conmigo? Maestro, ¿puedo ir al lavabo? ¿Al lavabo? Qué fina, ¿no? Vale, vale. Espérense. ¿Qué hacía aquí? ¿Qué nos han echado? Sí. Pues a ver, ¿qué ha pasado en mi clase ahora? ¿Qué ha pasado? Pues yo no sabía quién es Johanna, la de mi clase, ¿no? Pues a ver lo que ha hecho. Mira, hoy estábamos en un examen y estábamos hablando dos chavales y ella sabiendo quién era la echar la culpa al pobre Manu, ¿vale? Porque dice que siempre es él. Es una mentirosa, pero de las buenas, porque ha visto a las dos y la echar la culpa a Manu. Por una vez que se calla el niño y ella bajando de él. Es que no me lo podía esperar de ella. Es que es una mentirosa, pero vamos, de las gordas. ¿Cuántas que tiene cojones? Los otros días le conté yo una cosa y coge a la niña y se chivó. Los días fuimos a salir y le quitó el dinero a tu madre. El otro día fue al chino y robó un pintaguña. Qué anjo de ti, ¿eh? Ya, cállanos ya, ¿no? Seguimos con el examen y vosotras, los del fondo, quien haya sido... Se caña. ¡Adelante! ¿Se puede? Pasa, pasa. Ir terminando ya, ¿vale? Quedan dos minutos. Dos minutos. Vale. Venga. Anabel, por favor, vete recogiendo los exámenes. Dejamos el boli sobre la mesa. ¿Vale? ¿Por qué ha hecho zanales a mí? Eso, ¿a qué te refieres? Coño, por lo de echarle la culpa a Manu, ¿no? Sabiendo que me decía nadie de Andrea. Yo, pero sí, yo soy muy sincera. Yo nunca miento. Además, yo nunca haría nada para fastidiar a Manu. Qué farsa eres, ¿no? Una vez de la mierda. Como veis, Andrea y Anabel han mentido. Han dicho lo contrario de lo que han hecho con intención de entregar a la maestra. Yoana ha cambiado. ¿Por qué le ha echado la culpa a Manu de lo que no ha hecho? Yoana también ha sido hipócrita. Porque ha intentado demostrar delante de Cristina que era lo que no era. Muchos de la clase han cometido adicios temerarios. Han dicho que eran años sin tener razón de por qué pensarlo. Yoana ha criticado a Yohana. Ha dicho cosas de los demás a personas que no tenían por qué saberlo. Yoana ha criticado a Yohana. Ha dicho cosas de los demás a personas que no tenían por qué saberlo. Yohana ha criticado a Yohana. Yoana ha criticado a Yohana. Ha hecho... La... Qué asco de tía. Vale. Anda, quédate la mierda. Hay un... Muchos de la clase han pensado... Muchos de la clase han cometido adicios temerarios. ¿Por qué han dicho que era malo sin tener por qué pensarlo? Muchos de las clases han cometido un precio temerario. ¿Por qué han dicho que era malo sin tener por qué pensarlo? ¡Esto es el que no me ha hecho! Yo, pero si yo nunca miento. Yo soy... ¡Ahora! ¡Pero qué no me ha hecho! Yo, si yo nunca miento. ¡No lo pude! Ya hemos grabado a estar cogiendo, por favor. ¡Venga grabando! Pero vamos, que no me ha hecho. ¡Que no, que no! ¡Que no, que no! ¡Que no! ¡No le hagan un subvenida! ¡Vale, vale! ¡No le hagan un subvenida! ¡La otra! Espera, espera que se me hagan. ¡Rotia, pudimos salir y quito el dinero a la madre! No tienen ninguno más de 100 vistas, sobre los alumnos de la clase. ¡A ver dónde la hay! ¡Suscríbete! ¡Uf! Me he confundido. ¡Qué acercado! Que nos han echado. No digas ya, porque es que entonces se te graba el ya. Si yo he ido el pipí. ¡Wow! No tengo mayor parte. ¡Ahora no estoy maestro! ¡Que yo no sigo maestro en el vacío! ¡No, que espérate, le toca a un ojo! A ella Espérate, pero cuando le diga una, dos, dos, tres Ya ¿Qué pasa, tío? Me ha hecho un poco ir al lavado ¿Al lavado? Que si la eres, ¿no? Venga, venga, vete ¡Ábreme! ¿Cuánta que tiene como hoy? ¿Eso sabía lo que iba a pasar? ¿Qué va a pasar? Es que me ha descontentrado No me ha descontentrado Espera, cuando diga tres ¡Eh! ¡Cuatro! Vete a la mierda, ya no he hecho nada ¡Ay, vete a la mierda allá, ¿eh? ¡Oye! ¡Ay, vete a la mierda allá, ¿eh? ¡Oye! ¡Ay, vete a la mierda allá, ¿eh? ¡Ay, vete a la mierda allá, ¿eh? ¡Adiós, vete a la mierda allá, ¿eh? ¡Adiós, vete a la mierda allá, ¿eh?